Gracias, señora presidenta. Señorías, el día que debatimos el Real Decreto de Recuperación de la Sanidad Universal le dijimos a la por entonces ministra que era insuficiente y estético y se lo dijimos porque queríamos precisamente que fuera una enmienda a la totalidad a las políticas del Partido Popular en materia sanitaria. Por eso lo tramitamos como proyecto de ley, para mejorarlo, porque entendíamos que le faltaba valentía para abordar la mala gestión que se había hecho en materia sanitaria. Y hoy nos encontramos con una enmienda a la totalidad para volver a esa mala gestión. Y encima nos llaman irresponsables. Pues miren, lo que es irresponsable de verdad es dejar a más de 900.000 personas fuera de la atención sanitaria. Lo que es irresponsable es privatizar la sanidad con servicios más caros mientras se da un peor servicio. Lo que es irresponsable es reducir las plantillas de personal sanitario. Lo que es irresponsable, muy irresponsable, es dejar bajo mínimos la inversión sanitaria en los presupuestos generales del Estado durante la gestión del Partido Popular. Y lo que es tremendamente irresponsable es que mientras se suponía que ustedes hacían todo esto para ahorrar dinero, en lugar de reinvertirlo en sanidad o en servicios públicos, lo reinvertían en rescatar bancos y autopistas. Y encima de eso, lo peor, porque si todo esto no fuera malo ya de por sí, lo peor y lo más irresponsable de todo es que vienen aquí hoy a decirnos, literalmente, que este Real Decreto produce un peligroso efecto llamada, que es barra libre sanitaria. O sea, suben aquí a darle miedo a las personas, a decirles que tenemos que elegir entre atender personas inmigrantes o atender personas autóctonas. Miren, sí, sí, sí. Miren, señorías del Partido Popular, les voy a leer algunas declaraciones. Seguramente, seguramente las reconocerán. Cruzarán nuestras fronteras ilegalmente y se aprovecharán del sistema sanitario. Favorece la inmigración fuera de control. Les digo que les sonarán y seguramente las podrían incluso interpretar como propias. Pero son la primera de Trump y la segunda de Salvini. Saquen sus propias conclusiones. Para nosotros eso es una irresponsabilidad. Y eso es realmente a lo que le tendríamos que tener miedo. A la irresponsabilidad cuando gobiernan y dejan a personas fuera del sistema sanitario y a la irresponsabilidad, sobre todo cuando hacen ese tipo de declaraciones xenófobas desde esta tribuna. Muchas gracias.